¿Cómo se vive ser solista? Bueno, tu canción es en tu cama, pero ¿esto cómo va? Porque a las faldas vas a volver locas. Bueno, en mi cama, en la de quien sea, la canción al final deja abierta la imaginación y que cada uno se monte la historia a su manera. ¿Qué le dirías a estas luchadoras? Les diría que adelante, que no están solas y que cuentan con nosotros para lo que necesiten. ¿Nos mandas un besito para WordPress Radio? Un besito. WordPress Radio. Muchos besos. Muchísimas gracias.